del primero de octubre. Nueva cifra que debe ser la revisión del presupuesto. Ya no 523 millones de pesos se están revisando entidad por entidad a ver dónde se puede producir alguna clase de recorte. Está a punto de comenzar una reunión entre los parlamentarios y el ministro de Hacienda en ese tema, revisión del presupuesto, intentando alguna clase de acuerdo para evitar que el presidente tenga que emitir el presupuesto vía decreto. El doctor Wilmer Castellanos es representante de la Cámara. Es coordinador ponente de este proyecto de presupuesto en el Congreso de Colombia. Doctor Castellanos, buenos días. Bueno, muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para Ricardo, para Víctor. Y bueno, pues un saludo muy especial para todos los oyentes que sintonizan en este momento Blu Radio. Gracias, doctor Castellanos. ¿Cómo es el tema de la revisión entidad por entidad? ¿En qué están trabajando con el tema de presupuesto y de la plata que falta para cubrir el presupuesto? Bueno, desde el primer momento nosotros insistíamos en la revisión exhaustiva de la fuente por fuente que financia el presupuesto general de la Nación. El monto se ha subido considerablemente. Ha llegado pues durante la propuesta del gobierno a 523.007 billones de pesos. Y desde ese primer momento nosotros exigimos al gobierno que nos sustentara cada una de las fuentes, incluida la ley de financiamiento que pretende recaudar 12 billones de pesos para financiar el presupuesto. Muchos compañeros, coordinadores ponentes y de las comisiones económicas conjuntas manifestaban desde el principio su inconformismo frente a un monto que consideran está inflado. Está muy elevado y no se va a poder alcanzar a recaudar. Entonces, pues bueno, desde ese momento se dio esa diferencia en opiniones que llevó al hecho inédito que se dio la semana pasada al no ponernos de acuerdo y al no aprobar el monto del presupuesto general de la Nación. Esta semana ya se reinicia pues la discusión. Lo que se ha hablado el día de ayer es revisar la posibilidad de que esta semana podamos construir una ponencia. Si bien es cierto, los congresistas no tenemos por ley la posibilidad de aumentar recursos para las entidades, sí podemos por ley recortar o eliminar partidas presupuestales. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar entidad por entidad y yo creo que vía esa discusión puede incluso bajar el monto del presupuesto general de la Nación. Y en esa revisión entidad por entidad, ¿qué ven? Por ejemplo, ejecución presupuestal y dicen fulanito de tal, tal entidad no ha ejecutado. Entonces, ¿no merece que se le suba el presupuesto? Por supuesto que sí, Néstor. Desde el que nos presentaron el presupuesto general de la Nación hemos venido sosteniendo reuniones, coordinadores y ponentes. Ya llevamos más de 10 sesiones en donde veníamos evaluando cada uno de los ministerios y de las entidades adscritas al gobierno y evaluábamos la ejecución del 2024 versus la asignación del 2025. Lo que hemos hablado muchos es que entidades que hemos visto que son ineficientes, ineficaces para ejecutar, no se pueden premiar con unas altas asignaciones presupuestales para el año 2025, sino debemos reducir. Entonces, basados en esas discusiones que hemos sostenido durante esas 10 sesiones anteriores, esta semana aspiramos a que en la discusión podamos reducir algunos presupuestos de algunas entidades y construir una ponencia para llegar al primer debate la próxima semana. ¿Y usted tiene la lista de las entidades que menos se ejecutan de casualidad, doctor Castellanos? Hay entidades que van muy rezagadas. Te pongo un ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, que es una ejecución bastante baja. El Ministerio de Agricultura tiene una ejecución bastante baja, pero eso es debido a que el año pasado le pusieron en el presupuesto 5.2 billones de pesos para la Agencia Nacional de Tierra. Pero no hay un mecanismo expedito que permita comprar tierra. Doctor Castellanos, deténgase solo un segundo. Es que se me salió, le pido que me disculpe, se me salió aquí una carcajada. El Ministerio de la Igualdad es dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. Entonces, de todas las entidades que ustedes han visto, es el de peor ejecución, ¿cierto? Sí, señor, sí, sin duda. Y no tendría sentido, si le estoy entendiendo bien, aumentarle el presupuesto para el año entrante si no ejecuta el de este año. Así es. Lo que hemos visto, obviamente, bajaron, hicieron reducción para el próximo año, pero pues fue una reducción muy mínima. Lo que vamos, obviamente, a discutir ahora es si se merece una asignación de 1.2 billones de pesos aproximadamente que le han puesto para el 2025, o vamos a recortar ese monto del 1.2 billones. Me parece muy bien porque no se merece. Y esto no debieron haberlo hecho antes, doctor Castellanos. Es decir, cuando uno planea el presupuesto, uno no dice, bueno, el niño Emilio, que es mi hijo chiquito, pues no se gastó la mesada de este mes, no le voy a aumentar la del mes entrante, pues porque tiene plata en el banco. ¿Eso no es un ejercicio normal de finanzas que han debido hacer antes? Sin lugar a dudas, el gobierno propone un proyecto de ley de presupuesto general de la nación y nosotros entramos a discutirlo. Eso hace parte, obviamente, de la discrecionalidad y, obviamente, de la función de los congresistas de empezar a discutir cada una de las asignaciones y partidas. Lo lógico y lo responsable hubiese sido que el gobierno hubiese dicho, venga, no, esta entidad va mal, pues. Y no tienen la capacidad para ejecutar, ¿para qué darle más plata? ¿Para qué dejar guardadas? De pronto, incluso, hay algunas entidades que, para hacerle el quite, también han mandado plata a fiducias, a patrimonios autónomos, a fondos, para decir que la plata ya está comprometida, pero no está obligada. Entonces, pues, obviamente, todo eso lo estamos evaluando y esta semana será producto de la discusión, revisar quiénes se merecen realmente y quiénes tienen la capacidad, quiénes tienen los proyectos, ya he hecho los programas y los planes para poder llegar con inversión, impactar con la ejecución presupuestal para dinamizar la economía. Doctor Castellanos, y luego de lo que ocurrió, de toda la tormenta que ocurrió la semana pasada alrededor del monto, de esa cifra de los 523 billones de pesos, en estas nuevas reuniones que han tenido esta semana, ¿ustedes han visto al gobierno con algún tipo de ánimo de ceder, de bajarse un poco en ese monto? Según la actitud que vimos ayer, vimos un gobierno un poco más conciliador. La semana pasada estaban un poco renuentes a concertar, bajar el monto. Yo creo que ayer ya el ministro se dio cuenta que teníamos que empezar a discutir en torno a bajar el monto, a revisar la asignación presupuestal de las entidades y evaluar, obviamente, quienes no han ejecutado. Eso es lo lógico y es lo que teníamos, obviamente, que de manera responsable hacer. Ahora bien, el inconformismo también ha estado en que pusieron una ley de financiamiento de 12 billones de pesos que financia el Presupuesto General de la Nación sin haber sido discutida. Ahora, la ley lo permite, el artículo 347 de la Constitución dice que el gobierno puede tramitar los dos temas a su vez, puede erradicar el presupuesto desfinanciado y puede, al mismo tiempo, tramitar la ley de financiamiento. Pero lo que no sabemos en la discusión es si se van a aprobar esos 12 billones que pretende el gobierno recaudar o no. No, si en la discusión se puede decir, oiga, no, venga, aprobamos la mitad para que recauden 6, entonces ahí estaría desfinanciado el presupuesto en 6 billones. Entonces, lo que hemos dicho es, hombre, gracias a la discusión y a la seriedad y a la sensatez, bajemos el monto que si en caso dado, que yo no creo que se dé, que haya un mayor recaudo de acuerdo después a la discusión, a la aprobación, si se aprueba la ley de financiamiento o se recauda más por la DIAN que tienen unas cifras importantes que superan incluso el marco fiscal de mediano plazo en lo proyectado para el 2025, pues hacemos un proyecto de adición. Si no, pues obviamente se va a encargar de la ley de financiamiento de lo que se apruebe, de hacer una sustitución de fuente para llegar al monto que se apruebe, si se aprueba el monto o el que saque por decreto del gobierno nacional, que es lo que nos hemos opuesto a que le vayamos a entregar nosotros las funciones que son propias del Congreso al presidente para que lo haga vía de crédito. Sí, doctor Castellanos, y en la práctica, ¿cómo se pretende hacer esa revisión rubro por rubro, entidad por entidad, frente a la ejecución y frente al presupuesto que está pidiendo el gobierno para el año entrante? ¿Esto lo van a hacer en las comisiones económicas con el ministro de Hacienda o habrá equipos adicionales? ¿Y cuánto tiempo tienen previsto para esa tarea? No, lo que se tiene pensado es, obviamente, ya llevamos diez sesiones en donde ya escuchamos cerca de unas diecisiete, dieciocho entidades del gobierno nacional. Obviamente, ahí el ministro correspondiente de la cartera o el director o el gerente venía y nos explicaba a los coordinadores y ponentes cómo iba la ejecución 2024 y qué tenía planeado ejecutar para el año 2025 con la asignación que tenía. Ya hemos abonado terreno, ya hemos avanzado. Ahora bien, esta semana evaluaremos esas dieciocho entidades y las entidades que no pasaron, pues obviamente revisaremos. Nosotros tenemos los informes del Ministerio de Hacienda de cómo va la ejecución, de qué va comprometido, de qué va obligado, y con base en eso nosotros tomaremos la decisión. Pero, doctor Castellanos, ¿el gobierno está dispuesto a que le reduzcan el presupuesto de las entidades que se rajen en ejecución? Sí. Pues yo creo que, en gracia de la discusión, debe obviamente de estar de acuerdo y consensar. Es el ideal, pero es que eso no tiene cómo... Si no es el ideal, nosotros tenemos por ley la atribución de poder reducir. Entonces, pues ojalá sea con la... Ahora, le cambio, doctor Castellanos, la pregunta de Ricardo. ¿Usted ve a la vicepresidenta Francia Márquez como la gran castigada del presupuesto? Bueno, eso habrá que mirar cómo se tramita de acá el viernes, cuando aspiramos ya se construye una ponencia para que llegue el martes. Ahora, pues ese especulativo, poder dar una cifra o poder decir qué sectoriales se van a castigar más o cuánto se les va a castigar, eso obedecerá a unas proposiciones que pase cada uno de los coordinadores y ponentes y a la discusión en donde la mayoría de los coordinadores y ponentes toma la decisión si se reduce o no el presupuesto de cantidad. Vale, estaremos pendientes. Doctor Castellanos, gracias por estos minutos. Feliz día. Vale, muchísimas gracias, Néstor, y a todos un saludo muy especial.